¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para volver a creer en la política necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Llegó más simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a BDB 2016 en este día jueves cargado de información y con tantos, tantos temas hoy en vivo. Nada menos que Sandra Mianovich repasando estos 40 años de carrera y preparándose a estas funciones que van a ser una verdadera fiesta de ternura, de emoción. Son tantos temas que nos han acompañado durante toda la vida, así que desde aquel lado de la pantalla quédate pegadito y pegadita para escuchar los temas de Sandra Mianovich. Y también el nuevo novio de Charlotte. Vamos a hablar con Loan, a ver cómo es Charlotte. Digo, una mujer que por momentos es reservada, por momentos es explosiva, es tan sensual como dice ser, en un ratito nada más. Pero abrimos el programa. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con una noticia que la verdad, entre todas las que mencionaste recién que van a estar en el programa, el sexto hijo de Diego, Maradona. Es verdad. ¿Será verdad o no será verdad? Bueno, el chico con tan solo 15 años cree realmente ser el hijo de Diego, o sea que empieza un nuevo capítulo, una nueva historia en la vida de Diego Maradona. Deberá esperar 30 años para ser reconocido. Vamos a hablar en un ratito de ese tema. ¿Cómo va, Andrea? Muy buenas tardes. Muy lindo color hoy. ¿Color ladrillo? ¿Color ladrillo? ¿Cómo color ladrillo? Le mando un besito a Belén Lanosa, que me viste, nuestra vestuarista. Ah, está perfecto. Beso a Belén también. Y la tenemos a ella invitada especialmente hoy porque quiero hablar de una historia de amor que a mí... Ella es muy hot. Ella es hot. No es la abogada. No, no la ponchen todavía. Me enojó que una persona... A ver, hay guiños, hay signos. Cuando en una pareja que se está conociendo una persona da un paso, la otra da un paso. Venite a otro país. Ella va a otro país. Llega, recibe un ramo de flores. Y todo eso son guiños de vayamos para adelante. De que está todo bien. Ella mostró predisposición. Claro. Porque obviamente está muy bien que así sea. Sí. Y él se portó mal. Él es un presuntuoso por ser rubio. Perdón los rubios que nos están escuchando. Un presuntuoso por ser rubio. ¿El ojo de gato? ¿Viste el ojo de gato que te mira así de costadito? Como diciendo, estoy con vos. Y al final... Un ingrato. Se comió la mague. Un ingrato. Terrible. Majo Martino, bienvenida. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo va? Una bombita sexy. Otra bombita sexy. Una bomba sexy. No, no. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué pasó con este muchacho, Fer? No, la verdad que es divino. No fue un ingrato. Pero sucedieron todas las cosas raras. Sucedieron, tío. La verdad. Porque, a ver, el viaje lo organizó Marcelo. No es que yo fui específicamente a verlo a él. Qué bueno que te organizó un viaje, Marcelo. A Uruguay. Nosotras con las chicas, con nuestras compañeras amigas de Ideas del Sur, íbamos a ir a Rosario. Sí. Se lo dije a Marcelo en el aire. Cuando me dijo, tiene algo importante que hacer. Y dice, se van a Montevideo. Bien. Empezaron a caer todas las, viste, el ferry, el hotel. Y aparte se anotaron todas. Se acuerdan, eran miles. ¿Cuántas? Un viaje gratis, van todas ahí encima. Fuimos a Montevideo, fuimos a ver el show de Rombay, que era el día domingo. Él no estaba el día sábado, estaba haciendo gira en Perú. Sí. Llegó, bueno, cuando llegué, me dio la sorpresa de dejar unas flores muy lindas. Que, por favor, aclarar, porque yo en el programa dije, han tenido gestos mucho mejores conmigo. Claro. Pero no por la cuestión material. Yo lo decía por una cuestión de que si alguien te regala un ramón de flores, debe ir acompañado de un gesto de caballerosidad también después. Claro, con la flor. Punto ahí, punto ahí. Perdón. Eso quise decir. Vamos a ver el comienzo de esta historia. Amor, para seguir desarrollándola. ¿Pasó algo más en el medio para que se enfriara el clima? ¿Cayó una bolsa de rolito de alguna parte? La madre, la madre de él fue. La madre de él. La madre de él. Pareja del momento. Este fin de semana en Uruguay con todas las amigas, Majo. Me gustaría que se despidan. Nada. Con algo lindo. El fin de semana en Uruguay. Un beso final y nos despedimos. Perfecto. Voy a despedir a Kalex. ¡Oh, qué lees! Por favor. Si él... Piénsenlo que voy a despedir al jurado. Piénsenlo. ¡Señores, hasta acá llegamos! ¡Con este! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Bueno, buen día. ¡Buen día! ¿Estás de la matina? Muy temprano. Yo no dormí nada. ¿Estás nerviosa, Gema? Ansiosa. ¡No! ¿Me muero? Hola, Majo. Bienvenida a Montevideo. Estoy en Perú y llego mañana. Te veo en el show de Roma. Es un divino... ¡No! Es lo más. ¡Ay, qué divina! Está divina. ¿Show? Bien. No puedo creer esto, Tele. Dale. ¡No! ¡Tú, escucha! No somos... ¡Buen día! ¡Ne lo muero! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien, Tino! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, macho! ¡Buen día, cariño! No quieran acá, man. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Abrazame, espero que les guste mucho Fuerte un aplauso para Majo Martín ¡No! ¿Vieron que linda que es? ¡Cállos no! ¿A quién no la quiere? ¡Cállos no! ¿Y mamá qué dijo? No le gustó ¡Ay, no! A mamá no le gustó La verdad, la verdad Vamos a decir, tiramos A ver, acá hay que decir Televisión verdad No le gustó a mamá A ver, ¿qué pasó? Mamá dijo que era muy lindo Pero un poquito mayor Mamá dijo que era muy lindo Pero un poquito mayor Mamá, claro Mamá le tiró Es una señora mayor Tremendo que le tiré eso Tampoco voy a andar comentando Lo que me dice mi papá también O sea A su mamá no le gustó No, no sé Igual no hay mucho de opinar Dijo que bueno, Fer ¿A vos te parece? Es más grande que vos Nada más No dijo más nada Horrible lo que hizo Le regalé flores Me han regalado flores Y otros gestos mucho mejores Digo también ¿En tu vida has tenido Otro tipo de gestos? Sí Obvio Bueno, pero es un lindo gesto No sé qué pretendés Tampoco de mí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ni te juro! Bueno A ver ¡Epa! Cualquier No, no vamos a repetir eso Sí, no A ver El recital Me pareció realmente violento Que él siendo tu anfitrión Que te dijo Vení Una vez que subís al escenario Para A ver Remarcar y darle entidad A un show Porque luego esas imágenes Se vieron en todos los canales De la Argentina Diga ¿Cómo que no la quieren? No tiene que repetir esas cosas Para mí no lo hace No sé cómo lo sentiste No se da cuenta Pero para mí no lo hace Desde un lugar de maldad Claro A ver No, nadie dice que sea tan malo Pero no lo hace para exponerte Un poco caballero, ¿no? No, no lo hace para exponerme No tiene maldad, la verdad Es un buen chico Le salió así Le sale así Él me contaba Me dice Es muy fácil pifiarla Pifiarle en la pista del Bailando También con el comentario que hizo No lo hizo Pero para Yo vi ese beso Que estamos viendo ahora Ese beso en la boca Que fue un beso jugado Si ya das ese tercer paso Sí Bueno, después ¿Por qué esa retrocedida tan violenta? Porque también tiene un tema Con las fanáticas Que las chicas No vuelven locos Se ponen muy celosas Claro Y él va a depender de toda su vida En relación a lo que digan las fanáticas Por eso es como no la quieren Porque estaban gritando las chicas Porque las chicas son las que lo van a ver al show Entonces él tiene obviamente Que la respeta muchísimo Y les da una cosita Una situación La madre de él Que digamos ¿Qué poder tiene sobre este chico? ¿Un poder tan grande como? No, no, no No tiene Como Forlán ¿Te acordás que en un momento La familia no quería que esté con Zairanara? No, pero la madre es buena onda Igual quizás es el comentario Y es real Yo tengo nueve años más que él Tampoco estamos pensando en algo serio ¿Y cuál es el problema? No, ninguno Ningún problema ¿A poco? O sea, esto también se maximiza en la televisión Claro Todo amplificado Pero hay algo que dijiste el otro día Que me parece que está bueno que lo repitas Y además que me parece que es claro En esta relación que ustedes tienen Que antes de que esto se hiciera público O sea, antes de aquel beso De este es el show Todo lo que ocurrió antes estaba bueno Y iba bien Claro El tema fue que cuando se expuso Apareció el beso en Joe Match Y después todo lo demás Ahí empezó como Raro Perdió como el equilibrio Perdimos como, claro La naturalidad un poco Sí De cómo venían sucediendo las cosas Porque ahora Lo de Montevideo No es que yo fui a verlo a él Un viaje romántico Listo Chau Y nos pescaron una foto Pero qué necesidad El ramo de flores Digo, el ramo de flores es bienvenida Fue un gesto Como yo llegaba y él no estaba Claro Estuvo bien el ramo de flores A mí me gustó Perdón ¿Lo ves mal? No, pero de pronto Algo más impersonal es Bueno, espérenla Quise yo Con una botella de espumante Para todas las productoras Vos siempre ponés el espumante En el medio No, está bien Que sea un ramo de flores Es hermoso Escuchame una cosa El otro día dijiste Basta Sí, hay espumante Mariano, pará Que no hay espumante en Uruguay Te voy a pasar la cucaracha en breve Si la tengo que tomamos Mariano en Uruguay Un montón Hay un tanat riquísimo Pero yo pregunto Ah, el tanat es riquísimo El tanat es muy rico Yo pregunto Hasta las 6 de la mañana Te voy a pasar un ratito la cucaracha A ver, sí, sí, sí Hasta las 6 de la mañana ¿Qué estuvieron chateando? Ay, de todo Te mostraría el chat Por favor, te lo pidas Porque nada Todo el mundo me pregunta lo mismo ¿Pero qué pudieron hablar? Claro, pero ¿qué hablaron Hasta las 6 de la mañana? Primero me escribió Para pedirme disculpas Porque sentía muy apenado Del comentario que me dijo La verdad Cero mala leche Igual le digo Está todo bien Tampoco me importa demasiado No me sentí ofendida Pero un poquito desubicado quedó Y sí Es una cortada de cara Directamente En vivo No, no Porque en realidad dijo No es lo que pienso yo Marcelo le preguntó claramente ¿Qué piensa tu mamá? Que dice tu mamá De esta relación No es que el hijo Es grande para mí El hijo está perfecta para mí Pero ¿Qué opinó tu abuela? Dijo divina Hiciste en poner mal el paso Y que tal vez lo entiendo Por la corta edad que tiene Le digo ¿Tenés que decir Que a tu vieja no le cae bien La chica con la que te está relacionando En cámara? No, bueno Pampita le dijo Podría saberlo evitar Acá Mariano me dice eso Y se vi Claro Hay que evitar No, Mariano Ojo con lo repetir Porque Mariano Yo no te iba a repetir Te lo traduzco Te lo traduzco Este chico ¿Vos sentís que tiene una experiencia A la hora de relacionarse con chicas? ¿O que tuvo su noviazgo anterior El que cortó hace muy poquito Y nada más? No, yo siento que Vamos lo que charle con él Él tiene experiencia Tiene experiencia Solamente que quizás le cuesta ¿Por lo que charlaste con él? Sí Son malas Andrea Andrea es tremendo Por lo que charles A ver En algún momento Estuvieron a solas Sin cámara Estuvieron a solas Como para decir Che, nada Ahora Veamos qué pasa Hay un momento que está grabado Que estuvieron solas Menos mal que estaban solos No, porque realmente Creo que ellos no se dan cuenta Estaban en un sillón Cuando terminó el recital Ella estaba en un sillón Él también Ellos estaban como primero Como se los veía Como a los dos Cada uno en su chat Y después como que había un abrazo Y la cámara Este es el show Como escondida en un rincón Tomando Tipo cámara oculta ¿Qué pillos que son? Robándolos de atrás Y nunca supimos Qué pasó en esa conversación En ese Después del recital Los dos solos En el camarín Después del recital Calló toda la familia Bueno, fue ahí donde me los crucé Tampoco es que hubo ¿Y el cruce cómo fue Con la madre especialmente? Bien, re bien Divina la madre ¿Qué te dijo? ¿Alejate de mi hijo? No No Nada que ver Hay madres, pará Hay madres de... Son comentarios que pueden hacer los padres Como mi papá me hizo un comentario a mí O mi mamá ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué comentario hizo tu papá? Que todavía lo tenemos... ¿Qué te dijo? No No Porque yo no voy a caer en la misma Yo no voy a caer en la misma ¿Qué habló tú bien? No No Dale, qué malo Fuera de irse la autonomía de la casa No era un comentario a favor de él Sino un comentario Como tal vez como el de la madre No Más que nada me hizo el comentario Del beso en televisión Por ahí mucho no le gustó a mi papá Ah, tu papá no le gustó Ah Pasa por ahí Ahora En el caso de Suele pasar con hijos exitosos Emprendedores En este caso un músico Que tiene dos bandas Que los padres un poco ven al hijo Más allá del cariño que le tienen como familia Como la gallina de los huevos de oro No, no sé No tengo idea Cómo es la relación con la familia Claro No sé, pero muy buena onda La familia La abuela divina Mirá Que también la conoce ahí Me decían Al fin te conozco personalmente La verdad amorosa la abuela Pero fue un comentario Qué sé yo Me parece que se equivocó ¿Este chico besa bien? Sí Besa bien Besa bien No dudó, viste No, no Pero un segundito Démosle un respire No, no dudó Ah, no dudó No dudó No dudó ¿Hubo algo más que besos en esta relación? No No Llegamos hasta ahí Quedó hasta, quedó ahí Podemos decir que tal vez Un chico muy jovencito 21 años tiene, ¿no? 21, 22 22 22 22 Se asustó de la gran A ver, la gran presencia Que tenés vos Y decís Pará, tengo que cumplir Con una mujer como Marco No se asusta No No, no Pero se fue al mazo igual Yo te digo Es muy diferente La actitud que tiene Fuera de cámara Que en el aire Sí Muy diferente Se pone nervioso En el aire Sí La que él me dice Que se sabe expresar mejor en canciones Que en televisión En entrevista ¿Vos le tenés miedo a las fans De Rombay? No Viste que son encendidas No le tengo miedo Pero son intensas O sea, está todo bien con las chicas Las respeto Pero claro Que no se relajen un poquito Que está todo bien Que no Que no se los vas a robar Claro, es de ustedes Que se puede compartir Es de ustedes ¿Qué fue lo peor que te escribieron Por redes sociales? Ah, de todo Por ejemplo No, igual hay mucha gente Hay mayor cantidad de gente Buena onda Sí Pero las chicas se pusieron mal Cuando yo dije Lo del ramo de flores Ah, claro, claro Pero lo mandó él Que se enojen con Fer No con ella Pero la fanática nunca ve Nunca le ve el hilo flojo Al ídolo No, no, no Igualmente no Se enojaron porque yo dije Que otras personas Habían tenido gestos mejores Que un ramo de flores Por ejemplo Pero yo lo dije Pará, pará, pará ¿Qué gestos? Gestos humanos No gestos de regalos Me refería yo Me expresé mal en ese momento Porque fue un momento tenso Sinceramente Bueno, venía de decirte Que para la mamá Vos eras mayor En ese momento lo que quise decir Es que un ramo de flores Y tenés el gesto Tan lindo gesto De regalar un ramo de flores Tiene que ir acompañado Por un buen comentario después Claro No por un destrato O un comentario desafortunado Eso quise decir Chicas, les queda Que les quede claro Porque no estoy hablando Soy cero materialista No me importa A mí los regalos Prefiero una cartita divina Escrita que Bueno, tampoco el barquito de papel Del polaco Es un amor Me encantó Me encantó El barquito de papel Me encantó Lo bancamos al polaco El polaco Un pollo de espiedad Una docena de masas Me encantó El barquito de papel Es un sol Con un barquito Te conquistan, Tahuada No me engano He visto llegar Estuches de joyería La canción Fue el barquito La canción ¿Fue fanada o no? No sé Algunos dicen que sí Y ayer cuando le consulté Al polaco Me dijo Puede ser Puede ser No le importa Dicen algunos Que es como parecido A un jingle De una publicidad Un homenaje Él dice que no sé cuál es Soñó algo de la letra Y después la Le quedó la publicidad Cuando le consulté ayer Me dijo Puede ser Puede ser Bueno Pará Polino fue directo Y cuando lo vio ahí A este muchacho Fer Desbarracar un poquito Ahí en el guardarrail Dijo Pero Majo Andate de viaje Con Gelinek Que la vas a pasar mejor Que con este flaco A ver, veamos A ver, la foto No ¿Qué era la foto? La foto A ver Ahí está Ahí está Mirala ¿A dónde se fueron De viaje ustedes dos? Miami De vacaciones ¿Y cómo es Karina De viaje? Ah, es muy divertida Un personaje Muy divertida Hay que estar con ella Todos los días Te juro que te morís De la risa Es un personaje Es ella Imagínate que En la calle Si bien No la cosa En Miami En Estados Unidos Hay muchos argentinos Y la reconocen Los norteamericanos También la mira Todo el mundo Karina debe tener Fácilmente Creo yo Veinte viajes A Estados Unidos A Miami Específicamente Más Por viaje Más Ah, bueno Ya conoce Este año Ya hizo como Tres o cuatro viajes A Estados Unidos Ah, la flauta Viaja desde que es chiquita Bueno Tampoco es tan grande Bueno No, chiquita No, no metamos No, bueno Chicos Pero creo que es una De las pocas De esa generación Que dice su verdadera edad El otro día Me la dijeron En la jaula de la moda 35 Ah, chiquita Ella te la dijo No, lo dije Me la dijeron Los chicos de la jaula De la moda Porque ella no la dice Y creo que ella La dijo Me dijeron Me dijeron ellos Que es una chica Que es una chica Que es una chica Que es una chica Siempre va a comprar ropa ¿No? Si, se compra de todo Y a trabajar también A trabajar también Sí, es joven Obvio Pero conociendo Miami Te dijo Vení Majo Que de pronto Tengo un restaurante conocido Que quiero que conozcas ¿Hubo alguna invitación Digamos De alguno de los lugares Que habitualmente contratan? Sí, sí, sí Hay un restaurante Que siempre va a ella Sí E íbamos No sé si se puede nombrar o no Pero bueno Sí, nombrarlo Baile Grill Ah, está bien Ahí van casi todos Sí Y ella se habitué De ese lugar ¿Y cuál te gustó más De los viajes? ¿Cuál fue el más divertido? ¿El de Miami O el de Uruguay? Son distintos Acá me fui a vacaciones De relax en Uruguay Nos la pasamos grabando Todo el día La verdad Son viajes muy diferentes Claro Fue un viaje de laburo ¿Y con Cari se están viendo ahora? ¿Tienen planeado algún otro viaje? No, no, no Ustedes son amigas Yo no puedo viajar durante el año Porque trabajo todo el día No puedo escaparme En ningún lado Más que Carina igual se escapa Ella sí, bueno No tiene problema Yo no puedo Lamentablemente Porque me encantaría Pero bueno Pero siempre me invita Siempre, siempre, siempre De hecho, bueno Hoy la voy a ver Porque presenta su línea de ropa interior Ah, sí Así que hoy la voy a ver Igual para Igual que Vicky Que Vicky presentó Sí, ella la tiene hace tiempo Cari la tiene hace tiempo Sí, sí, hace tres años O sea, el año pasado vino Y nos trajo a Andrea Es verdad Nos trajo Tiene cosas divinas Es que es re generosa Se gana tanto Digo con eso Porque también en su momento Vanucci lanzó una ropa erótica Pero interior Así la tiene en la avenida Sí, está Porque habían pasado varios días Y estaba cerrado el local No, yo las últimas veces Que pasé hace poco Estaba abierto Bien ¿Se gana tanto con...? ¿O es la sesión de la imagen? Digo No sé, ella está como muy contenta con esto No sé si es que gana mucho o no Pero la verdad que está muy contenta Porque elige las telas Los diseños Lo hace según su gusto Y la verdad que... Se divierte Y además las frases También que nos regaló Las remeras con frases Con las frases de ella Con las frases de ella A lo Moria ¿Eh? A lo Moria Que le pone su sello Claro, claro Lo dejo a criterio ahí En una bombachita puesta ¿Me quedé pensando? ¿Sigue viajando por el mundo? ¿Va por la ciudad? ¿Por donde fuere? ¿Con custodia? No, no Ya no Porque en un momento Acá venía con custodia A la jaula de la Moria Y a los Martín Fierro Estuvo con custodia Ah, estaba con custodia La acompañó hasta dentro del salón Pero esperó en la puerta Charlie creo que es Claro Yo la vi a ella Y estuvo en ese lugar Y la vi sin custodia Pero no la vi llegar Ya la vi adentro No, pero por ejemplo En el viaje a Miami Las vacaciones Charlie nunca estuvo Solo estuvo el día del cumpleaños Que fue con su esposa Porque estaban en Miami Claro Y fueron al restaurante A saludarla por su cumpleaños Qué raro Para cosas puntuales, ¿no? Acá la jaula venía con custodia Debe ser eventos Donde van mucha gente, ¿no? Bueno, pero el día de sur También venía con custodia Cuando van bailando Claro Claro, como eventos Donde hay gente que O donde saben que ella puede estar Digamos, tiene la obligación de ir Y puede llegar a ser marcada Por alguien que la quiera lastimar Sería bueno un día Hablar con Karina Gelinek Saber cómo está hoy Vamos a invitarla Sí Para ver cómo está hoy Cómo procesó todo el tema De la historia de Leo Farinha Farinha que quedó atrás Y si se sigue cuidando ¿Y de quién? ¿De quién teme, no? Pero vamos a meternos En una guerra que está por comenzar En realidad ya comenzó Pampita de un lado Nicole Neumann del otro ¿Sí? Enemigas históricas Sí Hay muchos cruces entre ellas Todo empezó en las pasarelas Me encanta, me encanta Allá en los codazos En los codazos A los codazos Codazos piedritas En los zapatos estileto Luego algún que otro piecito Para que se caiga La madre que viene atrás Es que esto dicen que es típica Esta sí cuando llegaban A la punta de la pasarela Para la foto con Giordano Dicen que esta era típica Y el banderazo también Digo, ¿por qué el brazo así? Porque esto así Ocupa lugar Y te codea la de al lado Y el banderazo también El banderazo Porque le dan banderas A las chicas Claro Cuando estaban en la pasarela Y se daban con la bandera En la cabeza fuerte Claro, la despeinaban Le hacían un brushing Con la bandera Vamos a ver Primera nota de Nicole En esta vuelta Al bailando por un sueño Nicole, ¿cómo imaginás El encuentro con Pampita? Después de todo Lo que siempre se habló De lo que pasó hace tiempo Ay, no sé Me parece que es Factor sorpresa para todos Pero todo bien igual Si vas a terminar Como le pasó a Sabrina Te copás a hacerlo Sí, va a haber Un duelo de desfile Obvio Eso es lo que menos Nervios me va a provocar ¿Crees que Pampita Va a poder separar Lo personal O los conflictos Que han tenido A nivel laboral Del certamen? Sí, es que en realidad Nunca tuvimos una pelea O sea, no sé Sí, está todo bien Y te dijo que no tenía Relación con vos ¿Quiere decir que por ahí Quien te dicen Hace una amistad Con el tiempo Al trabajar en el mismo lugar? ¿Por qué no? Todo puede ser Ni hablar ¿Por qué no? ¿Del jurado Hay alguien que le tengas Más miedo? Más respeto Hay Pero hay Apolino, ¿no? No sé ¿Y sí? ¿Por los puntajes bajos? ¿Más que a Pampita? Claro ¿Más que a Pampita? ¿A Apolino? Yo creo que sí ¿No? No sé No sé No sé Pampita cuando tiene que ser brava Es brava también, ¿eh? Sí, sí, sí Veo que está Está confrontando con varios Y bueno Nada Veremos qué pasa No sé Yo vengo a bailar Y tratar de disfrutar Bueno Va dispuesta a disfrutar Igualmente Después la vida pasa El show pasa en realidad, ¿no? Sí Uno va con todas las ganas De disfrutar Hasta que Pampita Tira algún título Igual Nicole se la banca Bien Es brava Es brava Yo Pampita la vi contenta Con esta participación de Nicole Cuando le consultamos Sobre Nicole en la pista Como que le pareció divino Es más, incluso dijo ¿Quién sabe? Quizás hasta nos hacemos amigas Y vos le crees Están en una nueva etapa Por favor ¿Qué te va a decir? Que no le gusta Claro Pero ni loca te va a decir Una cosa así Te pone una sonrisita Alimenta su ojo Alimenta a su personaje Alimenta al personaje Pampita Todos bienvenidos Todos bienvenidos Pero lo que demuestra esto Es que realmente creo que Pampita No la bajó de aquella apertura Claro Porque si la bajó de la apertura O sea, y ponele Supongamos que la producción Le dio entidad para bajarla De una apertura No, chicos Ahora no le da entidad Para, o sea, bajarla de la pista Si quisiera No, pero No fue así lo de la apertura Ya sé que no fue así Lo desmiento rotundamente Porque yo fui partícipe Esa apertura Sí, sí Estaban en el chat También Estaban en el chat Como subían y bajaban los personajes Pero no fueran varios Bueno, pero yo te recuerdo Estaban arriba y luego bajaron A Nicole en su momento Cuando me acuerdo Que le hice una nota Para de Los Ángeles Y me dijo A mí me resultó raro Esa era la idea de ella Pero mucho en eso Digo que esta idea se cae Nicole dice A mí me resultó muy raro A ver, ¿y ahora qué dice? ¿Ahora qué dice? Que está adentro Que entonces que Pampita la subió Ahora le parece menos raro Pero a muchos le resultó raro Claro A muchas otras figuras Porque es una figura importante Para resignarla por una locación Que no encontraban La metés en otro segmento De la apertura Pero hablamos con Pampita A ver qué dice Pampita ¿Cómo recibe a su amiga del alma? Nicole Neumann A ver Silvina Escudero ¿La conocés? ¿Participaste? ¿Tuviste alguna edición En años pasados? Creo que no estuvo bien No coincidió Bueno, hoy estuvo hablando A la mañana En un momento le consultaron Por el Bailando Y dijo que hoy La figura es el jurado Que ve que los bailarines No le están dando Lo que ella espera Digamos, de este show ¿Vos opinás lo mismo? ¿O qué pensás de eso? No, no sé Tal vez Hay muchos participantes nuevos Se están como acomodando al show Pero bueno Ahora vienen las instancias Más complicadas Y ahí se van a notar Las pasiones de todos Cuando le preguntan ¿Y Pampita? Porque ella te menciona Y dice Pampita capta la atención De muchos De todos en este momento Dijo Me encanta Pero me mata Cuando se hace la maestra ¿Te lo cuento? ¿Te lo traslado? Así con buena onda No, debe ser una forma mía De hablar No es la intención No, para nada Porque viste ella En su rol de bailarina De chiquita Dijo Bueno, por ahí nosotros Estamos en la escuela Y nos miramos Porque por ahí ella Tira algunos tips de baile Y como decimos ¿Qué dijo? Como que Te lo traslado Te lo cuento Será su opinión Yo también estudié baile Desde los 5 años Así que Y vine a rendir al Colón Todos los años Bueno, solo estudié Bale clásico Pero después me tocó Aprender ballroom Y aparte del ballroom Todo el tiempo tomo clases De todo tipo de cosas O sea que los currículos Vienen bien de ambos lados Podemos decir Bueno, pero está bien Puede ser que no comparta Mi opinión Y además A mí me pasó Verlo en mi casa Y yo era mi propio jurado En mi casa Así que Todos tenemos distintas opiniones Y así Me quedó una en el tintero La vi a Nicole hoy Y le pregunté ¿Qué onda, Pampita? No, todo bien Digo Ya que por ahí A veces hay cambio de época Vos dijiste que no tenés relación con ella Le pregunté En una de esas Hasta terminan siendo amigas Están Llevan a trabajar juntas Y me dijo Todo puede ser Todo puede ser Opino lo mismo Armemos el café, por favor Te lo pido Que sería un bombazo No, cuando uno quiere cosas de verdad Los hacen privados Se va dando a poco No, y los hacen privados No los hace para la tele ¿Qué sería? ¿Un café? ¿Un trago? ¿Qué podría ser con Nicole? ¿Qué tomarías? Un café Un café Somos mamás Estamos en otra etapa de nuestra vida Perdón ¿Alguien lobotomizó A Pampita y a Nicole? ¿O me estoy perdiendo un capítulo? Sí, porque si van a ir a la pista de Jomua Para hacerse amiga Es una idea Está dormidito Ah, vos decís que de a poquito Sí, obvio Se va a despertar todo En la pista del bailando No antes Ahí va a depender mucho De las preguntas de Marcelo De las preguntas de Ángel Seguramente Que ya debe tener Un cuestionario armado Seguro Así que Y de Polino Que Polino es muy amigo de Nicole Y además recordemos Que Nicole Neumann Dijo Que ella hacía Que pedía Que no la juntaran En la pasarela Con Pampita Porque pegaba muchos codazos Sí, claro Pampita decía Perdón Si yo desfilaba En la pasarela Del talle S Claro ¿No? Digamos Mira, en su momento Nicole creo que aclaró Lo hemos hablado acá Que le habían puesto Un mote lamentable A Pampita Y además Bastante discriminatorio Que es llamarla la Muki Y después dijo Yo no tuve nada que ver En realidad Después hizo cargo Creo que Julieta Prandi ¿No? Pero tal vez ese tema Surja nuevamente En la pista del Bailando Y está bueno que lo aclaren Porque además Cuando pasan tantos años Fue hace ¿Cuánto? 15 años Por lo menos Ya pasó una vida Bueno En un ratito nada más Sandra Vianovic en vivo En BDB Vamos a repasar toda su carrera Sus canciones entrañables Y todo lo que viene En estos dos shows Que van a hacer explotar La calle corrientes En un ratito nada más Te quedaste sin dinero Anda cabildo 2114 Si tienes que vender oro Alhajas antiguas O relojes importantes En cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Escuchalo a Chiche A la hora de vender oro Alhajas Relojes antiguos Relojes de marca Objetos de arte La respuesta profesional Es cabildo 2114 Gente decente Transparente Que tiene cotización internacional Para los objetos Que vos querés vender Eso significa Más efectivo A la hora que más lo necesitas Y además Presta atención a esto Vení a cabildo 2114 El lugar donde respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 4787 4400 Andá cabildo 2114 De parte de BDB Y pedí que te hagan Un 5% de descuento Si vas a comprar Y que te paguen Un 5% más Si vas a vender Tus objetos de valor No te olvides De nombrar a BDB En un ratito también Nada más En un ratito La doctora Hot Le responde A Ernestina Pais Un duelo ahí Me parece que va a estar picante Ernestina quedó afuera Y bueno Y desde ese lugar Responde Y conto Y también el sexto hijo De Diego Maradona Entre signos de interrogación Será o no será En un minuto Nada más Tiendas Belgrano Presenta la colección Primavera Para ellas Conjuntos de blazers Y pantalón Camperas de verano Jeans Telas italianas En camisolas Y remeras Y mucho más Todo en talles Del 42 al 60 También exclusiva Ropa de fiesta Para ellos Van a encontrar Todas las prendas En las mejores marcas Hay cuentas personales Y tarjetas Hasta 12 pagos Tiendas Belgrano A pocas cuadras Cruzando la avenida General Paz En el centro comercial De San Martín Y para nuestros amigos Del interior Visiten nuestra página web Tiendasbelgrano.com Hagan sus compras Por internet Con envíos A todo el país Nombrando BDB Promoción Campera de verano En microfibra En 12 pagos De 66 pesos Visiten Tiendas Belgrano En Piatonal Belgrano 3358 San Martín Pausa Y ya llega Sandra Mianovic A BDB